Amba y Araca And by And by And by Abba Pascala gade, Abba Charillo gade, Abba Odor Khe gade, Abba Angelo gade, A Kimi a Ida ghe, Timirti a Ida ghe, Amba Ida, Amba Ida, Amba Ida, Amba Ida, Rumbu da Sere di o ghe, Bogorua da Kimi da ghe, Grancha yeli da ghe, Zaldancha yeli da ghe, Amba Ida, Amba Ida, Amba Ida, lucha con**la iidoge, Amba Ida, 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 Amba Ida,van Seles Solan a caje, Soli Yaduntes Nacere Calde, formula Seles Solan Seles Solan Seles Solan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!